Hola comunidad SEMSYS y amigos UPAF, mi nombre es José Manuel y el día de hoy haremos una rutina de tonificación del cuerpo mediante ligas de resistencia. Cada ejercicio lo vamos a hacer 10 veces, espero que les guste. ¡Comenzamos! Nuestro primer ejercicio vamos a trabajar bíceps, lo vamos a hacer 10 veces. ¡Comenzamos! Nuestro segundo ejercicio vamos a trabajar tríceps, en esto vamos a hacer las ligas hacia afuera para trabajar la zona de los tríceps. ¡Comenzamos! Nuestro tercer ejercicio vamos a trabajar pierna, vamos a cruzar nuestras ligas para tener sujeta nuestro pie y con el otro vamos a machucar lo que es la liga. Recuerda que este ejercicio lo vamos a hacer 10 veces, 5 veces, de lado a lado. ¡Comenzamos! Cambiamos la liga, cambiamos pierna y hacemos 5 más. Nuestro cuarto ejercicio vamos a hacer sentadillas, rompiendo la resistencia de las ligas. ¡Dos, Upap! Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado nuestra rutina de tonificación del cuerpo mediante ligas de resistencia. Recuerda seguir este video y muchos más en nuestro micrositio Upap Contigo y recuerda ¡Actívate en casa!